¡Queremos la vida! ¡Queremos la vida! ¿Y dónde la pared? Bueno, pero por allí pasa, ve. Voy, doble. Vámonos por aquí, venga, para que no le cueste a atrás. ¡Está bien deslombrado, güey! ¡Así mismo, coño! ¡Nad más para qué! ¡No, para allá arriba, está prendido, para allá arriba! Así amaneció la comunidad de Rancho Viejo La Penda hoy, carretera de la Presa de Tavera. Los comunitarios exigiendo caminos vecinales y obras que el Estado no ha cumplido. Hoy no hay tránsito para la carretera de la Presa de Tavera. Rancho Viejo La Penda. ¿Y tu nombre cuál es? Sí, estamos viviendo una precariedad muy mala. Porque Rancho Viejo es un cartón de huevos, por ahí no hay quien pase. Es a pie que caminamos. Los niños ni pueden asistir a clases cuando llueve. Porque por ahí no hay quien camine. No queremos rapaderas. Que quieren mandar los de un que sello que es rapaz. No queremos rapaderas, los que queremos carreteras. Cansados, ya queremos la calle. Son más de 20 años que tenemos luchando por eso. Y cada cuatro años que tiene un gobierno, es prometedor de la calle y vuelve todo y se vuelve nada. Nos mandamos un grado, el otro día nos rapó la calle, por así decirlo. Y ahí se quedó. Los policianos en la carretera y además ya estamos cansados de palabras. Las palabras les llevan bien. Las trogras. Las trogras. Las trogras. ¿ikat las que se han apropado por eso, Las trogras. Luna dollars.